¿Cuántos tenemos? Somos cuatro. No obstante, la gente... Estos que están entrando les voy a pedir que compartan, que compartan esta directa. ¿Por qué? Pues para poner al día... Chucho Bugalú, ¿qué tal? Para ponerlos al día de la nueva estafa que están haciendo ahora aquí en Facebook. Yo fui víctima este fin de semana de una estafa usando el nombre de Sony Music Latin en Colombia. ¿Qué pasa con esto? Que hay un tal señor que se llama, que le hace llamar acá en Facebook M. Julián Domínguez Vives, supuesto director y se ocupa de los estudios en Nueva York y en la Florida de Sony Music. Y entonces está también en Colombia. Y está supuestamente el director de logística Carlos Alberto Restrepo, que están en Cali. Esta gente, bueno, me comunicaron por aquí por Facebook, enviándome con el logo, utilizan el logo y todo de Sony Music Latin. Y me enviaron entonces como un saludo y que estaban muy encantados. Aquí les voy a poner una copia después de la conversación y la foto de quién es la persona y de todo. Bueno, de que Sony Music, de toda la directiva de Sony Music, estaba interesado en mi como artista, que habían visto, habían notado la comparación, la similaridad a Celia Cruz y que hace dos meses me estaban siguiendo mi trabajo musical. Todo esto hace que empiecen a hablarme y me comentan de que estaban sentados junto a Jennifer, a J-Lo, y que habían visto el video y que yo le dije, wow, parece que J-Lo trabajaba también con Sony y todas esas cosas. En fin, una historia maravillosa. El lío es de que me hacen creer, no solamente me hacen creer, sino que en su página, y en la página aparece, utilizan el logo de Sony Music Latin, y tienen un proyecto que se llama Nuevos Talentos Sony Music, Sony Music Latin. Y entonces, lo que esto implica es que normalmente Sony firma a estos artistas y le colabora con un estudio de grabación y les colabora igualmente con instrumentos y les da una bonificación de 6.000 dólares mensuales a los que están dentro del proyecto y además participan en la gran gira del homenaje a la salsa que se va a hacer por toda Latinoamérica. El lío es que te lo hacen, te lo venden, pero también, y tú aunque no creas, porque yo soy una persona incrédula, y además me han pasado muchas cosas porque siempre, tú sabes, siempre hay gente ventajista y yo soy todavía una gente muy noble, a pesar de los años que llevo en mi carrera y toda la experiencia que llevo, para que le hago saber esto, para que sepan de que no todo lo que mi mamá siempre decía, no todo lo que brilla es oro, ni todo, cuando algo está tan bueno, que parece que sea tan bueno, no es porque no lo es. Entonces, tienes que tener, tomarte cuidado. Entonces, utilizan artistas, fíjate que le han vendido el proyecto como tal, artistas en Nueva York, en Ecuador, en Perú, y entonces hacen videos, estos artistas hacen videos creyendo realmente, saludando al tal M, Michelle Julián Domínguez Vive, y le hacen creer realmente, de que bueno, de que van a hacer la gira, y que van a pertenecer a Sony Music, y toda esa historia. El lío que todo esto es una gran mentira. Bueno, te dan, aunque tú digas no, y no, y no, te dan para adelante y para atrás, te cogen un fin de semana, y te dicen, que es el último, ya hace dos días firmaron el contrato, ya cerraron todo, pero que bueno, como tú eres un artista, del cual ellos quieren, con el cual ellos quieren trabajar, pues van a decidir, bueno, implicarte, enviarte el estudio, para que seas participe, participe de este proyecto, de nuevos talentos Sony Music, para que puedas participar en la gira y todo, porque si no, no vale la pena, no tienes el empuje, porque entonces va a estar Gilberto Santa Rosa, va a estar Tito Nieve, va a estar Nietzsche, todo el mundo, todos los grandes de la salsa, van a estar en este proyecto, y es la forma, de que esto sea una vitrina, para todos los artistas nuevos, todo esto es una gran mentira, al final, con el lío de que el estudio, te envían el estudio, lo único que te dicen, que tienes que pagar tú, es la aduana, que la aduana hay que pagarla, pero hay que pagarla allá en Colombia, para que te llegue esto acá, como una donación en Canadá, o donde quiera que tú estés, la donación, igualmente lo hacen, con alimentación, lo hacen con artículos de casa, electrodomésticos, y todo, ayudando, diciendo que ayudan los países diferentes, en toda Latinoamérica, y entonces, hay una persona, que se ocupa de, de los medios de comunicación, que trabaja en la radio, que está, en mi amiga, acabo de descubrir, que también él, hace esto, entonces hay gente, que envía los, los agradecimientos, a las páginas de ellos, diciendo que gracias, por la ayuda, y entonces mencionan, a tal Michelle Julián Domínguez Vive, entonces, todo esto, es para decirle, que esta gente, me estafaron mil dólares, que para mí no importa, porque realmente, yo no vivo con mil dólares, gracias a Dios, yo trabajo, y puedo, seguir sufragando mis costos, el problema es, que quiero, darle esta información, a todo el que esté soñando, con esta, con este lindo sueño, que te venden, todo es una mentira, entonces, ya yo pagué, para que no pierdan dinero, ustedes, los músicos, o los artistas, y todo, entonces, todos los que estén implicados, en esto, que les vaya de maravilla, porque como suelo decir siempre, ahí arriba hay un Dios, yo no le hago daño a nadie, la sonrisa mía, no la paga nadie, y aunque mi mamá no está, está conmigo, y esa me vira de arriba, aunque me traten de hacer daño, yo para adelante, como un tren, caballero, gracias por estar allí, es vergonzoso, es vergonzoso, que utilicen el nombre, de Sony Music, para esto, que lo voy a hacer saber, a Sony también, de esta nueva estafa, que están haciendo, aquí en Facebook, bueno, cambiando de tema, para que la gente sepa, que estoy bien, esto solamente, para ponerlos al tanto, de lo que está pasando, gracias ahí, Carlito, papi, un besito faro, eso es tremendo artista, caballero, el que no lo conozca, tremendo amigo, compositor, y un cantante, de altura, bueno Carlito, no sé si escuchaste, lo que está pasando, pero bueno, hay una nueva estafa, con Sony Music, y todo es una gran mentira, así que, luego trata de leerlo, salsa Max, como está mi corazón, Isaac Sánchez, un besote, para todos ustedes, entonces, para ponerlos al tanto, de esta nueva estafa, la persona se llama, M Julián Domínguez Vives, me bloqueó, no lo puedo ver, después que recibió, te piden el dinero, por Western Union, y lo manda, a nombre del director, de logística, Carlos Alberto Restrepo, y todo es una gran mentira, Rosy, un besote mami, aquí estoy contándoles, a todos la estafa, de la que fui víctima, este fin de semana, pero con un tronco, de sonrisa, porque tú sabes, que a mí, no me apaga nadie, pero es, es vergonzoso, y entonces utilizan artistas, que agradecen a esta persona, como que todo está bien, que gracias por la ayuda, por esto y por lo otro, y todo es mentira, te cogen para atrás y para adelante, el Dios que, aunque tú digas que no, al final te convencen, y son profesionales, así que bueno, no los agreguen, por otra parte, quiero agradecerles a todos ustedes, por siempre estar al tanto, de qué está pasando conmigo, bueno, como saben, sigo ahí, con la producción, la Cubanísima llegó, estoy yendo pronto, a terminar, en Cuba, la producción, en lo del video, como baila mi negro, está rodando muchísimo, por donde quiera caballero, Claudia Martínez, un besote para ti mami, un besote para todos ustedes, Michelle Jonathan, que tal mi vida, oye Carlito, tú sabes que con nosotros, no nos pueden papi, que hagan todas las estafas, que quieran, que yo sigo para adelante, como un tren, como dice el tema mío, y más alto que yo, las palmas, y más lejos que yo, el cielo, y más grande que yo, los fans, que a mí me quieren, seguro que, si creíste que moriría, y que todo se acababa, te traigo como noticia, que aquí no ha pasado nada, sé mucho que desean, ir a mi enterramiento, pero no cabe en la caja, la bomba, ni el sentimiento, la mulata, quien te pone a gozar, es, la misma, quien te ama, quien, da todo, pa' que puedas gozar, y eso, nunca cambiará, y tú verás, y eso nunca va a cambiar, caballero, esta sonrisa, y esta cara, no cambian, los quiero muchísimo, los pongo al tanto, de que está pasando, con esta estafa, les voy a poner abajo, luego voy a poner el video, con la foto, el sitio, con todas esas cosas, para que no los cojan, de atrás pa'lante, así que mi gente, ya saben, sigo en sintonía, comenten, me compartan, por favor, los videos, clips míos, en mi página, agréguense a mi sitio, YouTube, es Bárbara Ruiz, la cubanísima, y más nada, voy a ver si creo, una página de fans, porque ya estoy a full, con la cantidad, de personas, que podemos aceptar, aceptar en el Facebook, y entonces, bueno, les voy a enviar, luego la página, para que se agregue, les mando un besote, a todos, los quiero muchísimo, y Carlito, tú sabes como somos, seguimos en contacto, papi, un besote a todos, a todos, a todos los que están, Afito, un besote, mi corazón, y sigue sonando, eso por allá, por Ecuador, dime cómo está, dime dónde, se goza, y con la timba, y la farándula, yo soy la bomba, que te ansé, gozar, y con mi regreso, que ahora va a explotar, y dime dónde, se goza, y con la timba, y la farándula, yo soy la bomba, que te ansé, gozar, y con mi regreso, que ahora va a explotar, pero dime bien, si estoy pegada, tú eres el rey, de la farándula, es que sin mí, no existe la fiesta, y es que sin ti, nada será, hoy es mi tren, que viene bajando, trae sabrosura, y calidad, si no te monta, timbero, tremenda rumba, te perderás, alerere, 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 alerera, si no te monta, en el tren, te queda, ahí llegó mi manager, Janaisi, Janaisi Martínez, cómo estás mamucha, un besote, aquí entré a denunciar, una estafa, la estafa, de la que me fui víctima, este fin de semana, por el tal, Michel Julien Domínguez Vives, de, Sony Music Latin, en Colombia, caballeros, están acabando con el mundo, están acabando, cada vez, son más, las personas, que se hacen estafar, porque, estudian, estudian, y saben, no, no cogen cualquier gente, están estudiando hasta, hasta, cómo se llama esto, marketing, y todo, y te cogen de verdad, para el trajín, bueno caballeros, voy a cantar un pedacito, de otro de los temas, que viene dentro del disco, La Cubanísima llegó, que se llama, El Pregonero, para los que no saben, Afito quizás no sabe, lo que es un pregonero, son los vendedores ambulantes, que pregonan en la calle, que cantan, lo que venden, y entonces el tema, más o menos dice así, caminando, por mi habana, me encontré, un pregonero, que decía, ay mulata, aquí te traigo, aquí te traigo, aquí te traigo, mi pregón, cómprame todo, traigo la vianda, traigo la hierba, para despojar tu corazón, arranca, tenga, compra mulata, no es un museo, yo solo quiero, que cante, mi pregón, ahí va el pregonero, cantando, vendiendo, va, cantando, por toda la ciudad, ahí va el pregonero, cantando, va, maní, llego el manicero, oye, compra mi maní, caballero, ahí estamos, ahí estamos, a mí nadie, nadie me apaga, las malas energías, como digo yo, para allá, para allá, nada de eso, puede, puede, quitarme las buenas vibras, ni las ganas de seguir para adelante, así que, Andrés, Gabriel García, un besote para ti, Fanny, gros bis ma chérie, a ver, vamos a ver, ya que pasó la mala, la mala noticia, déjame ver si les pongo algo, de los temas, de los temas del disco La Cubanísima, qué necesidad es uno de los temas, de La Cubanísima, de La Cubanísima, que ya se encuentra en, CD Baby, iTunes, en todas las plataformas, Bárbara Ruiz, La Cubanísima, ahí encuentran todo, déjame ver si le busco un temita, vaya, para poder variar, para variar, coméntenme, coméntenme, compartan la directa, por favor, para que no, les pase lo mismo, a los artistas emergentes, a los nuevos cantantes, a los nuevos talentos, que no saben, que esto está sucediendo, vamos a ver, vamos a ponerle algún temita, algún temita, de los míos, por ahí, por ahí, vamos a ponerle, vaya, vamos a ponerle aquí, porque no sé si saben, que hago, hago bachata, y hago de todo, lo mismo hago una bachata, que un merengue, que una salsa, y todos los temas, son de mi, de mi composición, así que déjame ver, si les busco aquí el tema, qué necesidad, pongan la atención a eso, vamos a buscar por aquí, chicas, qué malazo, oye, que los años no pasan por gusto, se me está, se me está, sin espejuelo, estoy que no veo, mamucha, estoy que no veo, sin espejuelo, vamos a buscar, qué necesidad, vamos para allá, gracias caballero, ustedes siempre están al tanto, de todo lo, lo que pasa conmigo, y eso es muy bonito, gracias a todos los que siempre me escriben por interno, se preocupan por saber, dónde estoy, qué estoy haciendo, qué está pasando conmigo, y es maravilloso, déjame, siempre hay buenos amigos, saben que aquí en Facebook, uno tiene mil amigos, que supuestamente son amigos, pero que nunca los ven, y nunca les hablan, entonces, los que siempre entran, es porque siempre están al tanto de todo, déjame cantarle un pedacito del tema, qué necesidad, para cerrar la directa, y que compartan los videos, por favor, para denunciar a esta persona, ataca a mi tribu, a mí me gusta escribir canciones, para alegrar de tu corazón, a mí me gusta vente bailar, si mi ritmo suena, a mí me gusta de madrugada, salir de fiesta y de vacilón, junto a la gente que yo más quiero, mi gente buena, donde quiera que llevo, encuentro un amigo, que con tan solo estrechar mi mano, canta conmigo, y donde quiera que canto, lo hago con fe, de que te guste lo que hago, porque el aplauso es mi pago, y siento que, que necesidad, de hacerme famosa, si la gente canta, mi canto, me siento muy dichosa, eh, que necesidad, agua, si la gente baila, ven con mis canciones, mi perrito que le gusta que le cante, a mí me gusta sentir la vida, con un porqué para despertar, dándolo todo por la amistad, cuando sea sincera, a mí me gusta andar por el mundo, dando razones para soñar, pasa la noche, sobran madones de hierbabuena, donde quiera que llego, encuentro un amigo, con tan solo estrechar mi mano, canta conmigo, donde quiera que canto, lo hago con fe, de que te guste lo que hago, es tome, mira la gente como te quiere, paputo, ojito verde, este mulato de ojos verdes, si la gente canta conmigo, y alegra sus corazones, que necesidad, pero que necesidad, si la gente baila de noche, con mis canciones, si la gente me escucha en Nueva York, República y la Canaria, Perú, México, Venezuela, Colombia y Ecuador, Puerto Rico y Panamá, oye, todas son mis hijos, bueno mi gente, seguimos en contacto, les mando un besotote grande, ya les hice parte, de la nueva estafa, y pronto caballero, para la gente de aquí de Montreal, Culeyana, en el campeonato de Timba, de Montreal, que estamos organizando, Salsa Cuban, y la Cubanissima Productions, así que bueno, los tendré al tanto de eso, los quiero muchísimo, gracias por estar ahí, compartan por favor, los quiero mucho, Yaneth y Mamuchi, ese es mi manager señores, en Europa, Lucy Vázquez, un besito para ti, y todos los que estuvieron, acá en el chat, así que, su Cubanissima, que los quiere, y no los olvida, compartan por favor, ok, y únanse a mis nuevas redes, Bárbara Ruiz, la Cubanissima, en YouTube, que no sé cómo hacer, que se vea, no puedo entender eso, que la gente vaya a ver videos, de lengua afuera, y la gente rompiéndose un hueso, y no vean entonces, la buena música, lo que uno hace, los nuevos videos, yo eso no lo he entendido, no sé cómo hacer, y soy malísima, en esto de la publicidad, así que, el que sepa, cómo hacer eso, que me quiera ayudar, que quiera ser parte, de mi equipo de trabajo, se lo voy a agradecer, Mamucha, estoy acabando, un besote para todos ustedes, mi gente, los quiero muchísimo, su Cubanissima, que esta sonrisa, nadie la paga, ahí nada más, chaito,